Hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, me han dicho que alguien se ha quedado con hambre hoy, ¿no? Ahí viene la cena. En el after party. Bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Carlota Galván, que es publicista y especialista en marketing digital. Yo creo que sin más preámbulo, Carlota, el escenario es tuyo. Gracias. Es como que sigue. Bueno, lo primero antes de empezar, quiero dar las gracias a la organización, porque hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan bien tratada. Me encanta Valencia, porque había venido otras veces, pero nunca había hecho turismo como lo he hecho durante esta WordCamp. El paseo por la albufera me ha encantado. La organización lo ha hecho estupendamente y, bueno, simplemente vamos a dar paso a lo que he venido a contar. Como veis, tengo un título de ponencia que es un tanto curioso. Supongo que muchos estáis aquí para ver de lo que voy a hablar. Pero, desgraciadamente, de lo que voy a hablar ya han hablado casi todos los compañeros. Sin embargo, yo espero hacerlo desde un punto de vista como más didáctico o el ABC, para que os quedéis con las bases de cómo se gestiona perfectamente la aplicación de una marca. Por eso, el tema de no me estires el logo, que veremos más adelante, porque muchas veces, muchas personas que trabajamos con marcas, hemos tenido que utilizar esta frase cuando hemos trabajado con proveedores o con compañeros o, incluso, con otras empresas que han tenido que aplicar nuestra marca. Como es bueno presentarse –esto se supone que hay que dejarlo para el final, pero a mí me gusta hacerlo al principio, porque, si no, al final se me olvida o voy ya atacadísima. Suelo hablar deprisa. Si veis que hablo muy deprisa, pues me lo comentáis. Pues me presento ahora. Yo soy publicista, pero publicista all school, es decir, tengo más años que Carla Cuca. Hice publicidad y relaciones públicas antes de que se llamase grado, licenciatura, o sea, que os podéis imaginar. Y, antes del mundo digital, pues lo que hacíamos sobre todo era publicidad en medios generalistas, ¿no? Televisión, prensa, radio, serigrafía y todas estas cosas. Se vino encima el mundo digital a partir de 1998, pero, bueno, yo ahí todavía estaba en la uni, no os vayáis a flipar. Y ahí hubo que especializarse ya un poco y empezar a entender temas online. Pues, bueno, me empecé a especializar en marketing digital, pasé por varias empresas y, finalmente, pues ahora mismo soy autónoma societaria, que esto es tener una empresa muy pequeña en España, que a lo mejor me la lleva Estonia un día. Es broma. Vale, pues mi pequeña agencia se llama Galvanic Marketing. No voy a spamear más con el tema, porque además está feo en WordPress, pero sí me gustaría hablar de un evento que hice este año, en marzo del 2022, porque es un evento que hice para visibilizar mujeres, que se llamó Marketinada. Y que hay gente aquí hoy que está sentada en la sala que me ayudó a llevarlo a cabo, por ejemplo, como Ana Cirujano, que fue ponente. ¿Por qué un evento para visibilizar mujeres? Porque hoy en día, desgraciadamente, todavía nuestra presencia encima de un escenario sigue siendo todavía pequeña. Y creo, y soy una firme defensora, de que si empezamos por el ejemplo, es decir, yo misma aquí, que a mí no me gusta nada, yo prefiero el vídeo mil veces, pues que ayudamos a que otras mujeres puedan subirse aquí en otras ocasiones y a tener más visibilidad. Pues bien, si me queréis seguir en redes, mi Twitter es Carlota Galván, el resto de redes no merecen la pena, ya os lo digo. Y mis dominios son carlotagalvan.com, que es mi web de marca personal, y galvanmarketing.es, que está en construcción como buen herrero que soy. O sea, que dentro de poco ya la veréis. Vale, vamos al lío y a lo que veníamos. ¿Qué es una marca? ¿Alguno de los que estáis aquí me podéis decir, o lo que entendéis por marca, o si sabéis exactamente lo que es una marca? Bueno, levantad la mano, quien sepa lo que es una marca. Bueno, tú sí sabes. Vale, vale, sí. Aquí hay bastante gente que lo puede saber. ¿Baddis lo sabe? Seguramente. Vale, una marca es la representación o la identificación que tiene nuestro producto o servicio. Pero a nivel global, es decir, es un conjunto de elementos. Curiosamente, solemos confundir una marca con un logo o incluso logotipo y empleamos mal el término, porque al final logotipo es solo el texto, como veremos más adelante. Vale, pero como yo os he puesto lo que está ahora mismo representado, que sería un imagotipo, que es el de mi empresa, por tengo otra vez por el spam, que está compuesto por un símbolo y un texto. Esto no sería solamente mi marca. Mi marca es mucho más que todo esto. Es un estilo de comunicación, son unos valores, son una serie de elementos que implican mucho más allá que un logo. Y de eso, pues, venimos a hablar. ¿Y por qué? Bueno, pues, bueno, pues, como soy publicista, he tenido trato con muchísimas marcas, con la representación de las mismas, y he visto como muchas veces, pues, han sido mal ejecutadas, ¿no? Entonces, quería veniros a traer esta visión, no tan técnica como la han hecho mis compañeros, que son súper especialistas, sino desde una visión más publicitaria o marketiniana de cómo se aplican las marcas cuando tenemos que trabajar con ellas, ya sea para impresión o para aplicación sobre soportes digitales o en un evento, por ejemplo, como fue la Work and Europe, que tenían que aplicarlo a un montón de soportes diferentes. Además, sí que me gustaría recalcar, todos los que estamos aquí somos marcas, somos marcas como persona, no solamente como empresa. Cada vez que hablamos nos vendemos. Existen en el mercado muchísimas elecciones, o sea, muchísimas formas o productos o servicios, mucho donde escoger. Y hoy en día, para diferenciarnos y que nos compren, es básico que creemos una marca. Por eso ahora, el rollo de la marca personal, que antes era Curriculum Vitae, es tan importante, porque implica lo que nosotros queremos vender al exterior. Y por eso, un poco, pues, esta charla, que espero que os sirva para algo. Bien, esta señora, que no sé si la conocéis, alguno de los que estáis aquí presentes, yo supongo que sí, algunos sí, se llama Naomi Klein. Naomi Klein es una canadiense que se hizo muy famosa ya por la década del 2000 por editar o escribir o ser autora de un libro que se llama Nólogo. Este libro es como un libro de cabecera para los publicistas porque empezaba a hablar de las marcas en el sistema capitalista. Y como al final nosotros hemos terminado no comprando productos y servicios, sino comprando marcas. Las empresas de éxito deben producir, ante todo, marcas y no productos. Un ejemplo claro que hay en el libro es el caso de Nike. Nike hizo deslocalización de su producción hace muchísimos años al sudeste asiático y otros sitios, supongo que ahora, no sé exactamente. Y en Estados Unidos, que es donde está su sede, solamente se dedicó a vender marca. Realmente no importan tanto sus zapatillas, sus camisetas, como los valores y como lo que nos transmite para que nosotros queramos tener un producto de Nike en nuestras manos. O no quererlo, ¿vale? Porque sí que es cierto que si tenemos en cuenta cómo producen, a lo mejor no queremos comprarlo. Pues, como estamos hablando de marca, también me parece interesante mencionar el informe Global 500, que es un informe que todos los años saca Brand Finance. Bueno, mi inglés, me lo perdonáis, ¿eh? Que lo que hace es presentarnos las principales marcas a nivel mundial, no solo por su valor económico, sino por fortaleza. Si nos fijamos, vemos logos, pues que siempre han estado en nuestro imaginario o en nuestra mente, ¿no? En nuestro nicho, porque ahora nicho se utiliza para cosas de Black Hat o para hacer webs en bucle, pero en mi época hacer nicho en la mente del consumidor es hacerte un hueco y que toda la vida recordase tu marca. Coca-Cola, Walt Disney, Ikea, Mastercard, no solamente son las marcas que son más valiosas, sino que son unas de las marcas más fuertes a nivel planetario y es así desde hace muchísimos años. Entonces, dicho esto, ¿alguien de los que estáis en la sala, perdón, sabéis lo que es un manual de marca? Muy bien, muy bien, claro, tenía que ser así. Entonces, después de lo que hemos estado comentando, un manual de marca diríamos que es importante. ¿Sí, no? ¿Partís lo veo un poco así todo el rato? Igual subes aquí y nos lo explicas tú, ¿eh? Vale. Pues a ver, un manual de marca, para quien no sepa lo que es, que supongo que mucha gente de la que está aquí sí lo sabe perfectamente, es un documento que reúne todos aquellos elementos y cualquier información que debamos saber para aplicar correctamente una marca, sin escaparnos ni un detalle. ¿Por qué? Porque parece fácil, parece que si nos envían solamente un logo podemos aplicar una marca correctamente, pero esto no es verdad. Las cosas mejor con anécdotas, ¿vale? Entonces, voy a contar una. Esa que está ahí, soy yo, visiblemente más delgada y joven, hace años, con el pelo de otro color. Y con un teléfono en la mano que es de los años 2000, probablemente. Yo viví durante unos cinco años aproximadamente en Canarias. Allí, pues, trabajé en varias empresas. Y una de ellas fue como responsable de marca de Mitsubishi para una de las mayores importadoras, si no la mayor, de automóviles en Canarias. Esta foto corresponde a un evento, que era la Feria del Automóvil, que se daba lugar en el Salón de la Feria de Tenerife, como se llame. Iba a decir IFEMA, pero obviamente no era. Pues, bueno, pues yo, como responsable de marca, tenía que hacerme cargo de varias cosas y, entre ellas, del serigrafiado de los pequeños rótulos que veis detrás mío. Rang era la marca de la importadora de automóviles. Pues, bueno, ¿qué pasa? Que ese día, Mitsubishi Motors, que evidentemente es un imagotipo compuesto por su símbolo y su logotipo, tenía que ser serigrafiado, pues, en su representación horizontal, que es la que veis detrás. Y había un Pepe y un Manolo subido a una escalera, que tenían que serigrafiarlo, que, siendo Canarias, podía haber sido perfectamente a Jose y Seven Sweet, Néstor, probablemente, ¿vale? Y, claro, yo estaba a mogollón de cosas y no me fijaba. Ah, y estaban los dos como que esto va arriba, esto va más abajo, yo no estoy seguro. Y estaban a punto de pegar la estrella en vez de cómo está. Pues, ¿cómo vais a ver ahí? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si lo hubiesen hecho como abajo, yo probablemente os he perdido mi trabajo en ese mismo momento. Por ejemplo, no llegó la sangre al río, porque además solo tenía una pegatina de cada cosa, ¿vale? Y llegué a tiempo de decirles, previo grito, ¿qué estáis haciendo? Por favor, no es así. ¿Cómo hubiese solucionado yo esto? Pues, habiéndoles mandado el manual de marca o, al menos, la hoja destinada a la representación horizontal de la marca para serigrafía. No lo hice, pero, bueno, llega a tiempo, grite. ¿Qué más cosas se pueden hacer con una marca? Este es un ejemplo del manual de marca de Zara. El uso incorrecto del color, que es muy común, ¿no? Sobre todo cuando enviamos nuestra marca, nuestro logo, a un proveedor, porque queremos hacer un proveedor, por ejemplo, local, porque hay que hacer, a lo mejor, una promoción que sea muy puntual en un sitio pequeño. Esto pasa con grandes marcas, ¿no?, que encargan promociones en sitios muy pequeños y la imprenta o el proveedor de turno, pues, hace un poco uso de cómo le parece del logo, de la marca o de lo que le apetezca. ¿Qué sería, por ejemplo? Pues, bueno, pues, Zara sabéis que el color que utiliza, pues, es el negro. Pues, ponerle un color que parezca más festivo, pues, podría haberlo decidido el proveedor, podría haber decidido añadirle textura, retirarle el color, ponerle un contorno, hacer un degradado, que siempre nos queda más estival, ¿vale? Pues, estos son todo este tipo de cosas que, evidentemente, para este manual de Zara serían usos incorrectos y que para otras marcas también lo serían y que deberíamos tener en cuenta no hacer. Vale, aquí tenéis el título de la charla, no me estires el logo. También, cuando estuve en Canarias, después de trabajar en la importadora, trabajé para Coca-Cola. Coca-Cola, Canarias, Marruecos, Cataluña y parte de, no sé qué, de África, porque era antes de que fuera Iberian Partners, cuando era Covega, un embotellador, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues, bueno, pues, allí en Canarias las cosas funcionan un poco diferente, es un poco, pues, a su manera y sobre todo en aquella época y sí que hacían claramente un zoom correcto de la marca a todas luces, aunque se les enviase el manual. Uno habitual, por ejemplo, era estirar el logo, como estáis viendo. Por ejemplo, si tenían que hacer alguna promoción, pues, para panaderías o para pubs o para alguna discoteca, pues, solían coger y, si veían mucho espacio, pues, oye, vamos a rellenarlo un poco, en vez de escalarlo, tiro para arriba. Esto era habitual. Supongo que alguna vez os habrá pasado si trabajáis con clientes a los que estáis aquí sentados. ¿A cuánto os ha pasado esto de estirar el logo con gente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete… ¿Veis? O sea, no era yo la rara. De ahí viene el título de la ponencia. Más cosas. Este es el logo que utilizamos, bueno, logotipo, porque no tenía símbolo, para el evento que os comentaba al principio y imaginaros que tenía que aplicarse en un fondo, pues, saturado, ¿no?, de un color que lleve, pues, lo que es la marca. Evidentemente, esto no debería de hacerse. Tendríamos que tener un negativo o tendríamos que enviar un manual de marca para que el usuario entendiese que no se puede aplicar de esta forma. Vale, visto un poco usos incorrectos y qué cosas no deberíamos hacer, vamos a ver quiénes tienen una marca, porque a mí esto al principio me llevaba bastante a error. No sé si todos tenéis claro los elementos de una marca. ¿Sí? ¿No? Vale, pues, vamos a verlo. Bueno, el isotipo. El isotipo es el símbolo que es aquel elemento que dentro de la marca podemos reconocer por sí mismo, aunque no vaya junto con texto. Si veis este elemento en la pantalla, ¿a qué marca corresponde? Muy bien. Y no es porque lo comáis todos los días, es porque es una marca bien trabajada, ¿verdad? Perfecto. Y magotipo. Lo que comentábamos antes. Uy, ¿cómo ha salido así? Bueno, me ha salido un poco moderno, pero vamos, el logo de Red Bull o el magotipo no es así. Pero veríamos lo que es el texto o el logotipo por separado y funcionaría, y también el símbolo por separado funcionaría, pero la representación de la marca habitual serían los dos elementos juntos, aunque por sí mismos pueden funcionar por separado. Bien, la marca. La marca es el conjunto de todo. Es decir, no solamente el símbolo y el logotipo, sino también, aunque en este caso la coste no lo tiene, sino que también podría ser el estilo de comunicación o el eslogan. Para Coca-Cola sería, por ejemplo, la chispa de la vida. Una marca puede cambiar su logotipo o puede cambiar su símbolo o su isotipo, pero estos no pueden cambiar de marca. Es decir, yo no puedo coger el cocodrilo de la coste y que ahora represente a Coca-Cola. Eso no puede pasar. Isólogo. Esta también se suele confundir con el símbolo. El isólogo es una marca como chupachús. Se ha hecho la marca de tal forma que el texto y el símbolo conviven juntos y jamás pueden ser separados, de ninguna forma. Entonces, muchas veces hay gente que confunde esto con un isotipo, pero no, porque evidentemente tiene texto o logotipo. Logotipo es solo el texto, lo que muchas veces utilizamos para definir una marca, incluso yo. ¿Por qué lo hacemos? Porque un cliente es lo que entiende por marca. Le dices logotipo y ya está. Pues es eso, con el manual, con todo. O sea, hay veces que te dice, oye, que supongo que os ha pasado, Raúl un día me lo comentó, con la hueva el logotipo, ¿no? Pues no, te lo cobro aparte, porque además tiene unas cositas añadidas que llevan un trabajo. A mí, de los logotipos que más me gustan es el de Coca-Cola. Bueno, y la marca, que vamos a decir, es una de las marcas mejor construidas de la historia para mí. Y me llama muchísimo la atención que hayan tenido la diferencia de, aun siendo tan globales, pensar localmente y decidir traducir a diferentes idiomas en los cuales la cacofonía o como suena la marca no era la adecuada y decidieron hacer su logotipo para cada localización. Evidentemente, siguen el mismo estilo, pero son diferentes en los diferentes idiomas. ¿Me ha saltado algo? Vale. Ya os he metido todo este rollo. Sabemos que aplicaciones no son las más correctas y sabemos también quién es quién en una marca. Ahora vamos a ver qué contiene, básicamente, un manual de marca, que era el objetivo, pues, de esta charla, ¿no?, para que sepamos cómo presentarlo tanto a un cliente o lo que debe de llevar cuando trabajamos con proveedores o trabajamos con personas que tengan que hacer una aplicación de nuestra marca. En este caso, vamos a ver un manual de marca de un restaurante, ¿vale? Esto se hizo teniendo en cuenta que este manual corresponde a un tipo de manual de los antiguos. ¿Qué es antiguo? Eran más cerrados, ¿no? Es decir, era como un PDF cerrado porque no había tanto dinamismo con los soportes como hay ahora. Ahora tenemos soportes digitales, redes sociales. Antes hemos estado viendo un poco las aplicaciones que hicieron los compañeros para la Work and Europe. Hay una infinidad de soportes donde aplicar la marca. De hecho, creo que Javier esta mañana estuvo hablando del metaverso y también sería susceptible de incluirse en un manual de marca cómo se representa esta en metaverso, si nos fuésemos ya a rizar el rizo. Pero antiguamente, pues, bueno, eran los elementos básicos y un poco cómo se utilizaba en papelería y en merchandising. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora teniendo en cuenta que es algo vivo, ya no es tan estanco como antes. Pues bien, evidentemente, el isótipo o el símbolo, que ya hemos visto que es lo que representa a la marca por sí misma, sin necesidad de texto y que tiene que ser reconocible. También su representación extrema, es decir, monocroma, para fondo oscuro, evidentemente, es el negativo. El logotipo, como es un imagotipo, esta marca, pues, funciona con texto y con símbolo por separado. Entonces, tenemos que representarlo no solamente en su versión positiva, sino también sobre fondo extremo, que sería la versión negativa o blanca, como queráis llamarla. Aquí nos paramos un poco, ¿vale?, porque esto también cuesta, sobre todo a los clientes, porque cualquier persona que no trabaje en publicidad o en marketing o estudie en un sector como el nuestro no tiene por qué saber estas cosas ni las tenemos que dar por hechas. Nosotros representamos los colores para un diseño, por ejemplo, si estamos trabajando en RGB, porque estamos trabajando en pantalla y el diseño es para una web, pues, evidentemente, los colores que se van a ver van a ser mucho más brillantes y van a ser diferentes a los colores para su reproducción en 430 o CMYK. También luego está el sistema de pantone, que muchos de los que estéis aquí tendréis una pantonera, que es ese elemento tan caro, porque es carísimo, una pantonera, que parece un catálogo de Titan Lux y que nos ayuda a saber cómo se aplican esos colores CMYK y RGB para su reproducción en diferentes materiales. Pues, esto, hay que tener clara la diferencia, porque si no lo sabemos, un cliente puede ver un arte final y dice, ah, qué bonito, qué brillante el color, qué bonito todo, y luego se lo pasas a impresión y, evidentemente, no va a ser el mismo color y va a quedar mucho más apagado y, a veces, pues, se frustran, ¿no? Entonces, es importante que dejemos estas cosas claras y que lo incluyamos, perdón, en el manual. He puesto esta diapo porque, evidentemente, hay mucha gente que no lo entiende con la diapositiva anterior, pero, vamos, yo ya lo explico en la diapositiva anterior. Si queréis, os lo leís porque yo no lo voy a hacer. La mayoría de los que estáis aquí también sabéis la diferencia porque muchos estudiáis diseño y esto es lo que le tenéis que dejar claro, pues, al cliente, proveedor o quien sea. Se deben incluir las tipografías que hemos utilizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, no sé si os habrá pasado, os envía un cliente que viene rebotado de otro proveedor o se envía un logo solo. No hay manual, no hay nada y para encima viene vectorizado. ¿Qué letra es esa? O sea, yo no soy adivino. Evidentemente, lo único que te queda es volver a dibujarlo o llamar al anterior proveedor, que supongo que no estará muy contento con que le llames. Entonces, lo suyo es que, si somos profesionales, junto con los archivos de los artes finales, pues, enviemos este manual con las tipografías. Tiene que incluir la principal y la complementaria. Llamamos complementaria, pues, aquella que usamos, por ejemplo, como secundaria en la marca o que podemos utilizar en la web, por ejemplo, en H2, en H3. Bueno, supongo que se me entiende esto, ¿no? Sí, vale. Marca principal. La marca principal es la que se va a usar siempre en su representación favorita. Es decir, antes os hablaba de Mitsubishi y os decía su representación horizontal, pero la representación favorita de Mitsubishi no es la horizontal, es la que funciona como esta, con la estrella arriba y el logotipo abajo. Siempre tenemos que dejar claro que, siempre que sea posible, la reproducción de la marca que se va a hacer sería esta, en este caso. La marca principal en su escala de grises. ¿Para qué es esto? Me voy un poco más para adelante y vemos esto, ¿vale? Según la oscuridad del fondo, la escala de grises nos ayuda a saber, dependiendo de cuán difícil sea verla en el fondo, si vamos a utilizar la versión positiva o vamos a utilizar la versión negativa. Por eso se hace también la escala de grises. Volvemos para atrás y vemos que también, evidentemente, vamos a representarla en su versión extrema o negativa. Y ahora vemos el área de no interferencia, que esto es algo que estaban comentando los compañeros con la aplicación de la marca, de la imagen de Work and Europe, con los cachitos del mosaico, pues esto sería el equivalente. Para hacer el área de no interferencia, que es aquel espacio que no puede ser invadido alrededor de nuestra marca para no ensuciarla por otros elementos de la composición o de la creatividad, pues solemos hacer el área de no interferencia. En este caso se ha utilizado como referencia lo que es el símbolo, que es la montañita. Esa montañita tiene esa medida X, que son esos cuatro cuadraditos, y para hacer el resto de espaciado alrededor de la marca se utiliza uno de los cuadraditos, que es 0,25X. Supongo que, depende de cómo sea vuestra marca, vais a utilizar un elemento u otro de referencia. Pero el caso es que aprendamos a hacer esto para que no nos ensucien la marca o nos pongan un pegote al lado, cuando nos la utilicen para hacer cualquier creatividad. Vale, esto ya lo hemos visto. Pues bueno, esto es un poco lo que vimos al principio, pero que también lo tiene que incluir el manual, que sería la marca principal, no me distorsiones las proporciones, no me cambies de orden los elementos o la disposición, no me uses otros colores, por favor, no me elimines elementos y ahí se me ha escapado. Había un fondo, pero supongo que cuando pase la presentación se me escapó. Sería un fondo extremo, es decir, cualquier cosa que no permita ver la marca, como, por ejemplo, en ese caso sería un fondo de rosas, ¿no? Ahí todo barroco, evidentemente la marca no se vería, pues ese tipo de fondos tampoco se pueden utilizar. Combinación de colores corporativos, los que hemos visto antes, pero en su forma más elegante, como preferiríais que se aplicasen en caso, por ejemplo, de papelería. Y merchandising, promociones y todo tipo de cosas añadidas. Como os comentaba, este sería el manual básico y tradicional, los elementos que sí o sí tiene que llevar y luego, pues evidentemente está abierto para soportes digitales, redes sociales y cualquier tipo de representación que sea necesaria. Voy a acabar con esta frase de Stephen King, que a mí es un hombre que me gusta mucho, la gente que me sigue en Twitter lo sabe, leo muchos libros de este hombre y veo muchas películas que son adaptaciones de sus libros, casi siempre malas, la verdad. Pero bueno, me gusta mucho Stephen King porque Stephen King es una marca. Stephen King ya no vende libros, es totalmente una marca. Y él dice muy bien que un producto puede ser rápidamente anticuado, pero una marca como él es atemporal. Este señor lleva escribiendo libros desde los años 70 y hace mucho, mucho que él no escribe, sino que tiene un ejército de ghost o de negros, como se dice en España, que le hacen, pues, un poco los libros. ¿Por qué es fácil hacerle los libros a Stephen King? Porque si te fijas, si has leído varios, tiene puntos que siempre son recurrentes. Main, que es una parte de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, niños acosados escolarmente en su infancia, su paso a adultos y una serie de traumas varios que si tú le das todos estos elementos a un escritor que sea profesional y que se dedique a escribir para otros, te los agita y te saca una obra de Stephen King. Con lo cual, como os decía al principio, todos somos marcas, todos nos podemos vender y la cosa es que tengamos en cuenta que nunca podemos pervertirla y que tenemos que atender a esas normas que hemos fijado desde el principio. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ya me puedo ir? Me quedan diez minutos, lo he hecho muy rápido. ¿Me podéis preguntar lo que queráis? Opinar también, siempre que sea constructivo. Pues no, me ha quedado claro. ¿Lo he explicado todo bien? ¿Sí? ¿Estáis seguros? Hola, si oyes, sí. Yo te quería preguntar, claro, aquí estamos viendo un montón de ponencias y tal y veo que algo recurrente es que siempre decimos que en Casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Entonces, que creo que lo mencionas hasta el principio, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión de qué piensas y cómo puede influir en que nosotros, como empresa o como persona, realmente no cuidemos nuestra propia marca de cara a los clientes, ¿no? Porque luego al cliente le dedicas todo tu tiempo y luego tu web es como, bueno, ya cuando tenga tiempo el fin de semana la hago, ¿no? Tienes total, total razón. O sea, yo, de hecho, cuando di de alta la empresa, que ha sido hace tres meses, porque antes era autónoma pobre, ahora soy autónoma más pobre, pero societaria, lo primero que pensé es que tengo que trabajar rápidamente la web. Pero, evidentemente, como tenía muchos encargos, pues lo segundo que pensé, más importante es, vale, no voy a tener en marcha la web como quisiera, pero sí tengo que tener la identidad corporativa ya. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo he estado trabajando en una marca personal hasta ahora, individual, pues con otro logo y con otra serie de atributos, etcétera. Pero, evidentemente, si me quiero presentar como empresa ya tengo que hacer facturas con un membrete, tengo que cambiar la identidad en muchísimos sitios y lo más importante era tener a punto el manual y mi logo y mi marca. Eso es lo que hice. Yo creo que para dentro de un mes ya tengo la web. Pero tienes toda la razón. O sea, es muy nocivo que nosotros estemos vendiendo marca a un cliente y que dejémosla nuestra para luego. Y cuando digo marca no es solo el manual. O sea, yo trabajaría todo. Las redes sociales, por ejemplo, son un elemento muy importante, que siempre ha sido muy denostado, está muy mal pagado, cuando es gente que trabaja muchísimo y que puede elevarnos al principio pues a sitios que no serían posibles con un ser orgánico porque todavía no tienes tráfico, por ejemplo, para web. O sea, que es muy importante. Temas como redes sociales hacen marca. Evidentemente, la web también y un montón de cosas más. Todo es un conjunto de elementos, ¿no? Muy buenas, Jarlota. Gracias por la charla. La verdad que ha sido súper interesante. Yo, conociendo más o menos la tipología de negocios que te llegan a tu empresa, que es de todo, básicamente, me gustaría que nos contaras esa situación que es muy común entre los que nos dedicamos al mundo de proyectos online en general. Ese cliente que te viene con su marca, con su color, con su letra y que te dice no quiero salir de aquí porque llevo con esta marca toda la vida, pero vosotras como profesionales veis que es muy necesario partir primero de darle esa vuelta a la imagen de marca porque no le está ayudando nada, más bien le está perjudicando. Me gustaría saber cómo lucháis o cómo actuáis en esa situación que es un poco delicada. A ver, depende de lo que… Es que a mí me han llegado cosas, a mí me ha dicho gente que me manda el logo en Word y que se lo hace en casa. Entonces, depende de cómo sea el tipo de cliente. Si es ese, evidentemente, yo a ese tipo de cliente, el que me dice que me manda el logo en Word, no le atiendo. Pero porque no le voy a hacer cambiar de opinión, es que es un extremo muy para allá, ¿sabes? O sea, no hay un intermedio, no es una persona… Sí, dale una vuelta si quieres. El que te viene con una identidad de marca ya creada, pero bueno, una identidad ya creada pagada por 15 euros en Fiverr, digamos, ¿vale? Ese ejemplo de que viene con ese libro de manual de uso, etc., pero que vosotras lo veis y dices, vale, sí, muy bien, pero que esto te lo han hecho por 10 dólares. Vale, pues lo que le hacemos es recomendarle rebranding, que queda muy bien y muy cool y le enseño a la competencia. O sea, no a la competencia que él considera su competencia, sino a su competencia aspiracional, a quien él quería ser, pero él considera su competencia. No, cariño, esto no es tu competencia. Tiene 4.000 veces más tráfico que tú y este se va a las seis chiles de vacaciones. Tú no te sales… O sea, no es tu competencia. Lo que hago es enseñarles eso. Normalmente un cliente, cuando le enseñas algo bien hecho y le picas ahí como en el orgullo, suele querer lo que puede pagar, ¿vale? O sea, lo parecido hasta lo que puede pagar, ¿no? Entonces, suele funcionar. Gracias a ti. Carlota, una preguntita. ¿Aconsejas utilizar, por ejemplo, si tienes un logotipo, un imago que tiene su imagotipo, o sea, una marca con diferentes opciones, ¿aconsejas utilizarlo, por ejemplo, en redes sociales siempre igual o en un caso utilizar el imagotipo, en otro logotipo? ¿Qué consejo das a tus clientes? Es una buena pregunta porque, dependiendo de cómo está estructurada la marca, hay muchas veces, por ejemplo, la mía, si la pongo completa en redes sociales de foto de perfil, no se ve. No se ve lo que es el logotipo. Entonces, lo que hago es utilizar de foto de perfil solamente el símbolo, que sería el trueno en este caso, ¿no? Entonces, es lo que yo recomiendo. Tu marca tiene que ser escalable, pero se tiene que poder ver. Si la foto de perfil no te permite que la marca se vea, pues utiliza, si es posible, la representación que te lo permita. Gracias. Una preguntita simplemente rápida. ¿Qué opinas de…? Creo que se está convirtiendo en moda y en tendencia cuando las marcas, sobre todo las grandes corporaciones, manipulan o distorsionan ese tipo de marcas para subirse al carro de la reivindicación del día. Ese tipo de cosas, por ejemplo, el día del orgullo, o días así claves donde de repente ya todo vale porque hay que hacerlo y está guay y queda cool. Vale. Voy a dar mi opinión mía personal subjetiva, ¿vale? O sea, yo recomiendo que una empresa haga este tipo de cosas cuando de verdadmente esté alineado con esos valores. Por ejemplo, si yo estoy alineada con los valores del orgullo como empresa o como producto, servicio o persona, yo os recomiendo que lo utilicéis porque es verdad. Lo que no podéis hacer es utilizar algo en vuestro provecho que, además, es un movimiento de otra gente, otro producto, otra empresa, otro servicio, otras personas en tu propio beneficio. Yo eso lo veo mal, ¿vale? El tema, por ejemplo, del cáncer. Sabemos que está súper extendido. El lacito rosa de las narices. El gorro de Papá Noel en Navidad. Pero, por favor, ¿por qué el gorro? O sea, es que eso ya… Eso es como vosotros lo veáis y como empresa y tal. Yo hay recomendaciones que haría, según la marca que fuera, ¿no? Porque también tienes que tener en cuenta que, no sé, ponerle el gorro de Papá Noel a una marca como Sazir, que es una constructora que tiene unos problemas políticos que alucináis, pues no lo veo serio, ¿no? Entonces, bueno, no estoy muy a favor, la verdad, de utilizarlo, pero si lo utilizas, que estés de acuerdo con lo que estás utilizando, porque no es tuyo. Muy buena, Carlota. Mira, imagotipo, isotipo, logotipo y muchos tipos que has nombrado. Parto de cero, tengo que crear una identidad corporativa. ¿Hay alguna guía, alguna recomendación para elegir entre todo ese abanico de posibilidades qué es lo que me conviene, qué es lo que me va a ayudar más o más fácilmente me va a hacer que me identifique? A ver, sí, no, o sea, todo puede hacerse más sencillo, más fácil y más simple. De hecho, siempre en diseño lo que se suele decir es que menos es más, ¿no? Pero a la hora de desarrollar una marca desde cero para un cliente o para una empresa, yo lo primero que hago es sentarme a escuchar de qué va su negocio, cuáles son sus valores y con qué se siente identificado. Si una marca tiene que tener, porque así se extrae de la entrevista que he tenido con esa empresa el isotipo y el logotipo, pues lo va a tener que tener, porque es la forma de representar todo lo que le identifica como marca. Pero si no, y podemos tirar solo de logotipo, pues tiramos solo de logotipo. O sea, es una cuestión más de creatividad y de todo lo que tengas que representar, ¿no? ¿No? Diego. No lo sé. Bueno, que no hay una preferencia por algo ni algo más indicado para un caso en concreto. Para mí no. Se analiza y luego ya… Para mí no, claro. Yo creo que todo es una cuestión de análisis y, evidentemente, de lo que le pega a ese producto, servicio, persona, ¿no? Que a veces será algo muy simple o a veces necesitamos un poco más de elaboración. Pues Chupachus no me parece una marca que sea muy minimalista, ¿no? Pero pues es una gran marca. Confiendo. Gracias. Vale. Vamos con la última pregunta. Breve, por favor, que tenemos muy poquito tiempo. Hola, Carlota. ¿Tú crees que una marca personal necesita un logotipo o con una foto ya vale? Esa es una buena pregunta y la ibas a hacer tú, por supuesto. Yo creo que una marca personal necesita un imagotipo, un logotipo, lo que quiera. O sea, yo creo que nosotros, como personas, también somos productos. Siento hablar así, pero creo que somos productos y que nos vendemos día a día. Y creo que profesionalmente nos viene muy bien tener marca, no solo nuestra foto. Porque al final nuestra foto, vamos cambiando, más gordos, más bajos no espero, pero más gordos, más delgados, con el pelo de otro color. Al final, si te creas una marca o una identidad visual, esa va a estar ahí siempre y se va a quedar así. Y supongo que el señor de Kentucky Fried Chicken, cuando consiguió hacerse millonario, que tenía ya cara de señor, pues luego sería mucho más señor. Menos mal que se hizo el logo, ¿sabes? Digo, señor señor. Es que fue con 60 años, ¿eh? Un crack, ¿eh? O sea, que me queda tiempo para ser rica. Bueno, pues muchas gracias, Carlota. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.